en la mano dijo, se le cuece la pupusa porque no hay mucho espacio, miren, yo soy así, yo no puedo echar, donde son tortillas y pupusas yo no las puedo hacer pequeñas, yo tengo la maña de ser las grandes, aunque yo quiera ser las pequeñas no puedo, exacto dijo que, yo estoy viendo la de la bicha chiquita, gran pupusata vaya para que vean, vaya para que vean, la pupusa a mi le gusta que sea grande miren, grandota la pupusa de Jasmine Aragón así es, yo solo así puedo, entonces pues mejor, porque quien se quede con ella, se sabe que lo va a alimentar bien eso, va a gozar, va a gozar así es, va a disfrutar al máximo, la vas a borrear no hay que este, no, 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 no estamos todos con dieta, vi no, no, dijo aquel, yo soy de la gastritis y me dejaron pastillas, pero no, yo sí quiero cuando volverás, cuando volverás, ay dime mami, dime donde tú estarás, por qué, por qué, por qué, me haces esto mujer si sabes que yo te quise ven no importa, más llena cabal para que vean que el tamaño no importa del sabor, dicen, va amor pero si importa para las personas que quieren alimentar bien, verdad, a las niñas a mi le gusta alimentar bien, bicho demasiado bien, diría yo me veo gordo, le va a decir ya porque no corres, porque me veo gordo, le va a decir después de dejar gran pupusona no le digo, después han pasado 84 años yo me voy a correr ya ve la imagen, ya que ven ya se me dolió enrolla de la mano en memoria ay no por qué uy va pues él es bien grande Jasmine, miren él es bien grande me gusta es hembra yo creí que era varón hola mi amor no muerde hola mi amor mi cuchito es preciosa que bonita sos que bonita sos me gusta, miren qué bonito ese mi niña ese es mi niña preciosa miren qué bonito qué bonito es lo bonito ah, yo amo los perritos miren qué bonito está me gustan los perritos yo amo los perritos qué bonita mira qué lindo si, muy bonito qué grandota qué grandota qué grandota quiere que le estén acariciendo miren quiere que le estén acariciendo yo a ver la apoyaste ese es enojo ay poliquita ay poliquita ay poliquita y a vos no quieres que la toques quizá va sí, porque sí quería que la tocara yo no quería pasarme con una mujer como usted tan lindas y trabajadoras gracias gracias ¿quién compra pupusas? nosotros hacemos las pupusas y ustedes nos mandan estrellas mucho morales hola amiguita yo también quiero tortillas calentitas no mi amor las pupusas las tenemos aquí venga chiminillo venga chiminillo venga chiminillo vicioso ay hombre que anda se enojó chóver me la enojó la tenía que decir este chóver me la enojó debe como ¿qué dice? ay Dios mío se diga bien asomate a la cámara y así ando ella anda ella anda grabando chicos ahí está miren la chaparrita se ve, miren la chaparrita se ve toda linda bicho de veras a decirles que vayan a apoyar a la chaparrita se ve en su fanpage como chaparrita se ve creo que aparece verdad vaya vayan a apoyarla ahí no sabemos cuántos pesos hacen el dólar 20 pesos para unas cuantas siempre de unas 5 pupusas vaya vaya unas 5 pupusas bichos hola bonita saludos de san francisco california soy de la libertad epa saludos maravilla dice que rica riquísima así son cocinera o no más en el vídeo dice normalmente somos cocinera papá pero mirame este no podemos este como bien dice si usted mire si usted desea vernos cocinando pues mande unas estrellitas verdad y nosotros hacemos la comida que usted quiera obvio pónganos a prueba como dice ven y prueba me verás y verás de lo que estoy capaz mi amor anda fuerte miren quien dice que no cocinamos miren todo esto fue hecho miren mi amor si nosotros todos los pusiéramos para hacer los vídeos nosotros no supiéramos cocinar exacto reyes si se prepara la pupusa miren me vine a robar a una para que me haga lonche dice jose hernández no y fue madres saludo desde las vegas nevadas vaya saludo desde aquí donde cae de ti le he dicho jajaja soy mexicano pero me encantan las pupusas saludos desde el norte de california saludos bendiciones bueno voy a enfocarle a la bicha de este lado miren mis amores no las deben quemar dice no nos están quemando las están queriendo dejar bien tostaditas la cuestión es que las están dejando sin aceite o sea con poquito aceites que hola amor dice giovanni bellazo saluditos saludos a que se debe tanta ricura dice a que somos salvadoreña hola bonita saludos desde san francisco california soy de la libertad vuelvo a decir Eber saludos Eber bendiciones hasta pues san francisco ya que es de libertad verdad 17 pesos es el dólar dice ah vaya pues no es menos ah si porque el maitro dijo 20 ah pues la casa como para unas 4 o 5 maitro que rica gordita dice no son gorditas son pupusas salvadoreñas son similares a las gorditas o no se si hablan de las pupusas si ajá ellos gorditas son las que hacen en México pero ellos se parecen verdad no se parecen mandame un beso Javier Molina amigo Javier Molina así que nada son pupusas que linduras dice Kevin González gracias apuro comer y mover el pedorro saludos dice Kevin no para que vean que no solo eso sabemos hacer para que vean hola saludos dice Alan Walker Puchita uuuy Alan Walker hey Jessica Alan Walker hija 여 Linkedi let's go decirle voz let's go lo que echas con amor dice claro de que eres capaz Lupita dice Javier Molina de lo que yo soy capaz y eso ha sido para abajo para abajo para abajo dice para que me haga lonche dice hernández quiere la lista que pura maruchante no puede están con todas las bichas bichas miren les voy a enseñar también aquí como miren ya está ya tiene su buen rimero ya están aquí miren si quiere puede probar ahí ya también ya gracias mi amor miren ahí está ya